Entonces vamos a ver esta partida entre Infamous Young y los chicos de S.G. y Aspaktis Ahí está, ahí está Puede entrar, puede entrar, así que vamos a ver esta partida Listo, por ahora vamos a ver, nada tiene que retroceder esta luna Se puede morir, se puede venir el Fresh Blood, cuidado, utiliza el Magic Stick y ¡Fresh Blood! Para los chicos de Infamous Young Nada, se lleva Fresh Blood matando a Sexy Fat y al final Mah, se lleva el kill sobre esta luna de el amigo Nada, 3 minutos de partida, 1 a 1 el marcador, vamos a ver este abrir 1 a su luna en la parte de top Y por aquí este Ursa, ok, activa este overpower, like este de rey Listo, por ahora, y se puede morir, se va a morir al final el amigo Golem Tiene que retroceder ahora Lucy, listo, Axe regresa a base Por ahora dejas solo esta luna en la parte de abajo Y aquí en top, vamos a ver que tal le va a esta Winter Wyvern Listo, por ahora ya Domi, lo puede matar a Sexy Fat Ahí Lucen Bin en 2 segundos más Y creo que si lo puede matar a Sexy Fat Un golpe más, Lucen Bin, Lucen Bin, ¡Bum! Adiós, muere este Brewmaster en la parte de top Y por aquí queda este Ursa Tratando de llevarse lo que es este Uh, es que no le salió tampoco, si quería ser esta Está cuidado con la Winter Wyvern Retrocede, Lucen Bin, ¡Bum! Que si duele, hermano Par de golpes más por parte del amigo Nada, tiene que retroceder la Winter Wyvern Voy a volver aquí en la parte de abajo Cuidado, aquí este Axe Golem Vamos a ver aquí, llega el amigo Pingot A la parte de abajo Y no puede hacer mucho este Ursa Un amigo Ursa Tiene el Battle Hanger y te vas a ir con poco HP Ahí está Versaco Scout ¡Epa! La like Oh, se ha morido Adiós, Silencer Muere la parte de abajo Sí, ahí está Valió la pena ponerse el puntito en el Versaco Scout 1 a 6 el marcador a favor de la escuadra peruana De Master Level 5 todavía Vamos a ver, 3 puntos en el Thunderclap Un punto aquí en el Drunken Haze Y por aquí, ¿quién tenemos? Uh, cuidado Mini Va a seguir la pelea Escuché el Ball Mining, llegan a pelear Upward y Bower se va a morir Y ahora la pelea sobre esta Winter Wyvern Se muere la Winter Wyvern También se muere ese Brim Más en la parte también Toda la cabeza Double kill por parte del amigo Red Moon 2 a 11 el marcador Los chicos de Infamous John Aplastando A la escuadra No, verás ¡Ese hermano! S.G. y Aspartis Ursita, Ursita, Ursita Listo, va a llegar a la parte de abajo El amigo Ursa Quiere matar a este Axe Lo podrá hacer Claro que sí, dice el Ursa Ok, está el Outward Devour cerca Lo pueden cerrar para cancelar el TP Pero Vamos a ver al final qué sucede Listo, por ahora Otro golpe más Llega Lina Ok, vamos a pelear Let's go Ya llegó mi batería Vamos a pelear Vamos a pelear Ven para acá Axe al final Pues tranquilo Se va caminando este Axe Y a Domi también va a escapar El tema es que No hay cómo Hacer algo efectivo Tienen buena visión Aquí los chicos de Infamous John Así que se puede venir una pelea interesante A la parte de mi Axe está para el contraataque Ahí está Mira, inicias Ok, ahora me toca a mi Te voy a poner a gozar Pero llega para blinquear Y por qué papi Le dice aquí Se va a morir este Axe Y ahí está señores Cae el Storm Spirit Cae también el Axe Y ahora Yadomi Se va a ir Bueno Lo que pasó ahí es que Tienen que Recordar de que hay un Global Silence O sea, fue el Winter Curse Y el Global Silence Seguidito ¡Ay! ¡Dios mío! Vamos a ver el amigo nada Van a llegar sus compañeros ¡Uh! Mandan a volar esta lunita Otro Stug más Mandan a volar ahora Esta luna Llega el amigo más Quieren pelear con esta luna Cuidado que se puede morir aquí Briu Master retrocede Listo Por ahora aquí Ok, ok Tranquilo con el amigo Jiren Por ahora Pingot Epa, pingot Tranquilo Te quedísme Ya está Vamos a ver por ahora Listo aquí el amigo Mini Sexy Fat Yadomi Primal Split utilizado Cuidado No puede hacer nada Una luna Quiere utilizar ese Ultimate Al final dice Me voy a aguantar muchacho Porque aquí voy a pelear con este No No puede hacer nada Ursa aquí golpeando La carga del Furious Wipe Más daño para el Ursa Mientras más golpea Hermano Al objetivo Que es este Axe Lo revienta La Axe Y activa la Blade Mail Cuando le da el golpe Gracias Vamos a ver Por ahora aquí Basher Para este Ursa Listo por ahora Ahí está Jiren Mira Luna va a avanzar Tranquila Dice Bueno Que avanza Tengo a Aegis Y aquí Oh Sexy Fat No Briu Master No Le cuesta caro Hermano 40 segundos abajo Y esto puede ser Un CD Raxe Para los chicos De Infamous Young Le cuesta carísimo 38 segundos abajo Y tienen que defender Esto como sea Los chicos Pero van a perder El CD Raxe Es lo más probable Sí Las ilusiones Luna No hay problema Hermano Yo hago lo mismo Oh Axe Estaba viendo Su Facebook Anticiparon Al Axe Activó la B Que había aquí Lo de Epa Sigue la pelea Se puede morir Alguien Mira El Ode Y tranquilo El posicionamiento Del Dazzle Ayuda demasiado Y ahí está Ese Ultimate Avanza Luna Va a perder la vida Entonces Esta Luna Pero tiene lo que Es el Aegis Auximor Vamos Axe quedó Hato Hermano Listo Por aquí Se llevan un CD Raxe Completito Van a trabajar ahora Creo yo En la parte de top Pero sí Ya vemos como ataca Entonces la escuadra De Infamous Young También No ya le falta ¿Cuánto? 50 de oro Y termina la BKB El Storm Sí Saben que están cerca Mira Luna Dice Ey Ay no Meo ¿Qué va a hacer? Ursa 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 Se quedó parado Dice Ya fue hermano ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué loco? ¿Qué le he hecho? O sea Ya no Admite que Ya se muere Se ha parado Un buen kill El amigo Nada Avanza junto A este Axe Listo Por aquí Mini Listo aquí Sí Tienen que presionar Nada más Los chicos De Infamous Young Tienen la partida A su favor O sea 21.000 de diferencia Vamos a ver Que lo dice Rotoflat Oh Holy man 100% De probabilidad De ganar Esta partida Contra Cero No sé si será El bug Pausa 100% Entonces Robo Z Comienza a atacar El santuario En la parte Debajo De los chicos De Brasil De Asdias Parties Ya perdieron Un C de Rax Vamos a ver Que están esperando Por aquí Bueno Pueden ver A la Luna Pasear por esta zona Luna va a trabajar En su Trabaja en su BKB Le falta 2.400 De oro Vamos a ver Aquí Mini Aquí El amigo Mini No hay ni un problema Por aquí Y a Domi No sé No sé Dónde quieren pushar Si abajo Ya no hay nada Aquí abajo Al menos De que quieran Entrar por acá Quieran ganar Una pelea Aprovecha Se lleva la tierra En la parte de mid O mandar Luna Con ilusiones A la parte de mid No sé Aquí abajo Ya no hay mucho Que puedan hacer Al menos De que quieran Gankear Y si llegarían Por la parte de abajo Pero No sé Sería mid Mandar ilusiones Y ya está Listo Aquí Ok Inicia aquí El urso También Luna No le importa Ahí se activó Mi Manta Style Listo Las ilusiones Nada más Mira Activas aquí Lo que es este smoke Aguántalo Chicos Vamos a ver Por aquí Axe Easy Breeze Ligue por aquí Entonces Luna Haciendo su trabajo Versed Skull Utilizado Activa la Blade Mail Activa la BKB Pelea con el amigo Mini Y aquí Quien se encarga De matar al Silencer Es este Storm Spirit Sigue la pelea Electric Vortex Se puede morir ahora Mini Global Silence Pero no Va a ayudar Mucho Double kill Al final Para Golem Va a ir por parte De Lina Va a ir por parte De Hustle Va a ir por parte Del Ode Va a ir por parte De la Witherweaver Va a ir por parte Del Silencer Va a ir por parte Del Ursa Double kill Para Robo Z Todo el equipo De Brasil Y ahí está Luna tranquila Mira Pelea mano Que fue Vamos a pelear Ven, ven Ay mano Es un Daivac Por parte Oh Meu Dios Double kill Para el amigo Nada Si Si Señores Los chicos De Infamous Young Eliminan A El Dias Pax Ay 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 Buena suerte Más adelante Le dice aquí Mini Bueno Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante